¿Qué le pasó a Sebastián Villalobos? Bienvenidos a Desempolvando, el único programa de TikTok que recuerda a youtubers que antes eran muy famosos, pero hoy día nadie sabe qué onda con ellos. El día de hoy traemos el caso de Joan Sebastián Jaime Villalobos, mejor conocido como Sebastián Villalobos. Nacido en Colombia, Sebastián Villalobos fue uno de los principales exponentes de la invasión colombiana que tuvo YouTube entre el 2014 y el 2017. Videos principalmente consistían en hacer trends, retos, challenges, bromas... Además de traer una que otra anécdota y alguna enseñanza de vida. En el 2016 sacó su libro y apareció en un programa llamado Soy Luna. En el 2018 parecía que había abandonado su canal completamente. ¿Qué pasó? La verdad es que aunque Sebastián Villalobos no esté tanto tiempo en internet, ha estado en muchos lugares más. Y en el 2018 fue nombrado conductor para un programa de Nat Geo Kids. Además de que en este mismo año empezó a emprender en su proyecto musical. ¿Sabían que Sebastián tuvo un cameo en Hombres de Negro? Como verán, Sebastián Villalobos en el 2018 empezó a hacer muchos proyectos. Y recién hace poco acaba de regresar a YouTube. Con esto espero que ya no se pregunten...